Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Vea qué par de pechogas, papá. ¿Dónde? Vea qué muslotes. ¿Pero dónde? Vea qué salchichos. Vea qué chuleta. ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué más va a ser? El menú de carnes, Don Tomás. El mejor proveedor de carnes de todo el universo mundial conocido, papá. Ah, Don Tomás, claro. Sabía que yo ordeno por mensajes de WhatsApp. Pago por simple móvil y me dejan el pedido en la casa. Claro, es que a quien no le cuadra que le dejen la carne en la casa. El ministro de salud estaría orgulloso de tanto distanciamiento. Y además baratísimo. Y de paso se le está apoyando a un productor nacional. Sí, sí, sí. Es que sale ganando todo mundo. Excepto las transnacionales hijas del capitalismo salvaje de Babilonia. Sí, mae. Yo acá en Don Tomás les compro todas las quincenas. Así pues lo voy a chinear porque si usted mensajea al 8601-3539 y hace su pedido, use el código SOYPAJERO para que la entrega le salga gratis en toda la GAM los días sábados. ¿En serio? Deme ese código ya. Se lo acabo de dar, mae. Ponga atención. Soy Pajero. Entrega gratis los días sábados. Aplica restricciones según distancias e itinerarios de entregas. Carne Don Tomás, la mejor carne empacada al vacío y al precio más bajo del mercado. Y si usted es empresario, dueño de restaurante, bar, soda o comedor comercial, Carne Don Tomás también es lo que necesita. La mejor carnita a precio especial para locales comerciales. Llame o mensaje al 8601-3539 y agende su visita ya. Hablando de amenazas de muerte, esto no fue amenaza, pero bueno, has visto que cuando... Si fue amenaza porque digamos, no fue como una invitación a un café. No, pero, pero, pero... O sea, si te enseñan un revólver no es como que vea qué bonito es lo que me compré. O sea, fue comentario de YouTube. Ah, ya. No, no, perdón, de YouTube no, de comentario vía Facebook. Ajá, ajá. A veces, cuando se publica el anuncio del episodio que se va a grabar a la semana siguiente que viene la noticia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, viene un formato, ¿verdad? Que ahí podemos variarlo o lo que como les guste. No sé si a ustedes les gusta, entonces viene la noticia, luego viene el mensaje, no acompáñanos este sábado, ¿verdad? Sí, correcto. Y salimos bailando, ¿verdad? El Dick Camo, ¿verdad? Cosas como de seres humanos que se están divirtiendo. Ajá, ajá. Pero para un usuario que puso un comentario ahí al cual no le agradó, porque claramente los contenidos de este programa no son para él, pero por culpa de los algoritmos de Facebook, le llegó la recomendación y él vio el video y aparentemente él tiene que escribir para reclamar de que por qué lo vio, porque nosotros lo obligamos a ver. Oígame, pero ese yo no lo vi. Ah, es que yo me lo volé. Esos me encantan a mí para pelear, güey. Me lo volé porque estaba pensando en mi hijo, ¿por qué le voy a prestar atención a un hater cuando yo debería prestarle atención a la gente bonita que nos apoya y nos quiere? Ajá. Entonces yo lo que he hecho es que yo digo, cualquier comentario, un troll de mierda, me lo vuelo. Pero, pensándolo bien, voy a empezar a recopilar una carpeta de cazando haters en el que vamos a meternos al Facebook del Mae, vamos a averiguar datos sobre él, sus gustos y otras cosas, ¿verdad? O sea, buscando la demanda es eso ya. Sí, sí. La verdad es que hay un Mae que pone, Mae, pésimo, legal, legítimo, pésimo, legal. Ajá. No sé por qué dicen legal para todo ahora. Sí, no. Pésimo, legal, Mae, tienen que hacer tan feo. Ese fue el comentario, tienen que hacer tan feo al final, al final, tienen que hacer tan feo al final. Me meto al perfil del Mae. Señor Jesucristo, ten piedad de nosotros. Hizo feo al principio y al final. Viera la foto de perfil del Mae, weón. ¿Has visto este rapero que se llama Post Malone, que tiene toda la cara tatuada? Ajá. Un poco de tatús aquí, un tatú en la cara. Así ya, ahora tienen una mierda que dice, buena suerte buscando brete cuando tengas 40 años. Ajá. ¿Verdad? Un tatús aquí en la cara, Mae, flaco el hijueputa. Vuelvo a ver de dónde dice Santa Cruz, Guanacaste. Vi la foto del Mae, solo por ver la foto del Mae perdí 20 mil pesos, Mae. No me quitó la misma plata que me quitó el hospital privado este por acá. Pero sí perdí 20 mil pesos solo por ver la foto del Mae. Y encima se llamaba... Un Mae de cara tatuada era. Se llamaba De Los Ángeles. No es así como, ¿has visto las Marías de Los Ángeles? Sí, sí. Lucía de Los Ángeles. Este Mae se llamaba De Los Ángeles. Y Mae. El género masculino, viene al caso de recalcar. Sí, 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 sí. Y me dio un miedo responderle. Claro. Dije, yo mejor nada más borro el comentario y ya, yo de ahí no paso. Sí, sí, sí. Yo sí le respondí a uno una vez. Porque es que me dio mucha cólera porque, de hecho, es lo que va a volver a pasar. Yo creo que para este anuncio que va a quedar con no muy buena resolución el anuncio. Este, porque entonces el Mae, el Mae, había salido un anuncio con mala resolución y el Mae pone, el Mae escribe, si viera esto en una calculadora se vería igual. Pone el Mae. Ay, como si él supiera usar una calculadora. Entonces, sí, entonces yo, entonces, alguien más, yo no le contesto. Yo no le contesto nada. Ajá. Pero alguien más llega y le pone, ¿de qué está hablando, Mae? Y el Mae pone abajo, de la resolución. Y entonces ahí sí me metí, Mae. Ahí sí me metí. Ahí le, entonces yo le contesto. Ah, si quiere lo ve en una calculadora. Y ya que tiene la calculadora, multiplíquelo por lo que me importa. Claro, duré como tres semanas para responder eso, pero finalmente salió. ¿Tres semanas? Sí. Ok. Todos tienen su tiempo. Lo que he notado de los más que no les cuadran los contenidos, es de que uno se mete al Facebook y todos tienen la misma tónica. O mil oraciones publicadas en la foto de Cover y mil versículos bíblicos y una foto de perfil que no han quitado, que todavía dice, sigo con Fabricio. O son unos más con la cara tatuada, una foto del perro de Stanford, American Stanford en la foto de Cover, Mae. O un carro Jaguar Ferrari, una mierda así. Pimp my ride arriba. Siempre es el mismo perfil del Mae. Esos anuncios deberían decir, el abuso de la Biblia puede ser nocivo para la salud. El abuso, exacto. O, en el otro caso, buena suerte buscando a Brete con 40 años, con esa cara toda tatuada. Te recomiendo ir comprando mucha base. Mucha base para la cara. Bueno, este... Cazando haters, la sección original para Te demás, ahí la tienen. Ahí va para, sí, sí, mañana mismo está Te demás haciendo... Yo creo que ya hay una... No pueden cazar haters, se quedan sin su base. No, pero yo creo que hay una... Yo creo que sí hay un programa aquí que tiene que ver con leer los comentarios de hate. No sé quién demonios lo tiene, ¿verdad? Sí hay programas de leer comentarios de los haters, de hecho. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos hecho porque es una vara que tiene que ver con premiar el comportamiento deseado. Y el comportamiento deseado es que nos digan cosas bonitas, porque así somos nosotros de inseguros. No, lo que yo recuerdo es Jimmy Kimmel en Jimmy Kimmel Live que tiene la vara de Mean Tweets. Ah, Mean Tweets de Jimmy Fallon. No, Jimmy Kimmel. Dice Stephanie que es Jimmy Fallon. No, Kimmel. Kimmel es el que era... Ya no es gordito, pero era gordito y ahora tiene barba. Ahora Stephanie dice que... Ahora Stephanie dice que no, que ella se equivocó. Bueno, punto para Luis Felipe, ¿verdad? A ver, se está ganando la pasantía. No se está ganando la pasantía, digamos. Se le están disparando en el pie. Sí, sí, sí. La competencia se le está disparando en el pie. Por favor, no utilicemos la palabra disparando. Ah, perdón. Todavía no. Le están pegando un cachazo en el pie. No, tampoco, tampoco, tampoco. Veamos que sí le salió el tiro por la cu... Ay, no. Mierda. Mierda, mierda. Bueno, se están equivocando. Están errando. Están obrando mal. Ok. Para no decir que la cagaron. Bueno, entonces Jimmy Kimmel es el que tiene Mean Tweets. Jimmy Kimmel es el de Jimmy Kimmel Live que está en ABC. Fallon está en NBC con The Tonight Show. Ve, son dos Jimmy's distintos. Sí, sí, sí. Pero Kimmel es el que tiene los Mean Tweets. Ajá. Y es de que ponen a celebridades a leer tweets, todos de insultos que le mandan un poco haters en Twitter. Ajá. Pero yo lo que propongo es que investiguemos al hater y le saquemos cosas al hater. No, es que eso es ilegal. Eso no es demandable. Eso es demandable. Mierda. Sí, 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 sí. Entonces cambiamos algo ahí, no sé. Le cambiamos la cara. Le podemos cambiar la cara. Sí, le podemos cambiar. Ah, pero si censuramos la cara, aquí, la carita. Y nada más miramos. Y censuramos el nombre en redes sociales y podemos ver que... Sí, podemos hacer todo. Ver que... Ah, listo, ahí está. Entonces exponiendo haters. Ajá. Pero eso que vos decís lo viste acá. Y Jimmy Kimmel, por cierto... Sí, acá. Alguien, alguno de los contenidos de acá hay alguien que lo hace. Y mencionaste a alguien que lo hace. No oigas el nombre otra vez. Ajá. Eso significa que claramente lo plagió de afuera. Ah, no, sí. Ahora, Jimmy Kimmel... Vale verga, lo hacemos nosotros. No, no, totalmente. Porque claramente lo vamos a hacer mejor. Es que eso no es nuevo. O sea, eso hasta... Este... Pero, en fin, el asunto es que a mí Jimmy Kimmel... Y de por sí, si es de Jimmy Kimmel, esa vara, plagiemos a Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel me copió a mí un chiste dos años después de que mi chiste había salido. O sea, yo tengo el video de Jimmy... El video mío, le llamamos comedia, y como a los dos años sale Jimmy Kimmel diciendo lo mismo. Jue de puta madre. Que es este... Manda huevo, madre. Seguro trabaja con HBO también. Que es algo como el de los... Dejen a los homosexuales que se casen, que ellos también tienen derecho a ser infelices. Bueno, a mí Colbert me robó el chiste de Trump cuando le dio COVID-19. Así está la cosa. Que dijo, sí, thank God he's under Obamacare. Yo lo dije primero, y luego le estaba a Colbert diciéndolo. O sea, vos lo que decís en este momento es que no solo tenemos aquí espías de Tedemás... También de NBC. También de NBC. No, NBC es Fallon. Fallon hasta la fecha no le he podido sacar copias de nada. Pero Kimmel sí, que sería ABC, ABC y CBS. Ah, no me diga. Dos canales importantes de Estados Unidos están escuchando la paja nocturna. Claro, por eso fue que nos copiaron, porque seguro mandaron a los espías de las cadenas. Ajá. Los maes de Tedemás ni siquiera nos habían... Ni siquiera nos tenían el radar. Ajá. Y a donde entraron los espías famosos de ABC. ABC y CBS. Ajá. Los periodistas los reconocieron. Ay, mira, estos son los espías de que copian contenido. ¿Por qué están aquí, maes? Un programa que hay ahí que necesitamos sacar información. ¿Por qué cree que cayó Amanda Miguel? Ajá. Porque la mae dice, ok, estos maes... Ahora resulta que Amanda Miguel nos está cayendo a nosotros porque dice que la plagiamos. Claro, claro. Porque ya estamos en el radar. Es claro que la gente, que los espías de ABC hayan enviado a alguien en un avión a vivir acá en vez de verlo por internet nada más. No, 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 no. Vienen acá y acá se pegan a Spotify. O se pegan a Zoom cuando ya se les dijo que lo puede hacer vía remota, pero ahí vinieron acá para poderlo escuchar acá. El, el... ¿Sabes qué? ¿Qué otra cosa nos...? Uy, a Noy le copiaron el Carpool Karaoke, dice. ¿A Noy? A Noy. Dice que Noy... Noy es la idea original. Carpool Karaoke, la idea original es de Noy. Dice Noy, James Corden me copió a mí el Carpool Karaoke. Que tengo pruebas de que hoy hacía, de que yo hacía eso con mis amigos en mi Facebook en 2015. Y, mae, oígame, eso está, está, está grosso. Pero yo te entiendo porque a mí me robó el teléfono rojo Chumel. Sí. Y ahora tenemos al poco de comemierdas que creen que saben diciendo que yo soy el que le robó el teléfono rojo a Chumel. A Chumel. Y vos se la robaste directamente a, a quién? A Batman y Robin. A Batman y Robin. Batman y Robin y todas las cintas de James Bond. Vos no se la robaste a Batman y Robin. Hay un comediante gringo. Chevy Chase, pero Chevy Chase tenía un teléfono que era como verde. Ah, ¿no había un teléfono rojo en los night shows gringos? No, verde. Verde. Que era Chevy Chase en Saturday Night Live cuando presentaba las noticias. Pero que yo sepa, en el night shows después, tanto Johnny Carson, Letterman, Conan, ninguno tenía el teléfono rojo. Ah. Ninguno. Y yo tengo el teléfono rojo desde el 2012. ¿En serio? Chumel empezó en 2015. Uy, mae. Que yo sepa. Chumel le robó el teléfono rojo a usted. Usted se lo robó a Batman y Chumel se lo robó a usted. Yo se lo robé a Batman, a las películas de James Bond, a todas las películas de la época de Guerra Fría que Estados Unidos se conectaba con Rusia con el teléfono rojo. Estamos de acuerdo, pero nadie lo tenía en un set de un night show. No, no, yo no sé. Es que yo no sé. Recientemente, Kortnan, que es el famoso copiador del karaoke de Noi, también tenía un telefonito rojo en el escritorio. James Kortnan, el inglés, el gordito inglés. Ajá. Él le copió, me copió a mí el teléfono y le copió a Noi el Carpool Karaoke. Guau, mae. Aunque yo le recomiendo a Noi, antes de que te metas en bronca y contrates a Juan Diego. No, sería, sería, yo pedía el tercer lugar, yo pedía el segundo lugar, pero si quieres puedes contratar el tercer lugar del reality de Costa Rica Lawyer. Sí, primer lugar, Juan Diego, sería. El primer lugar defiende a la muchacha, el segundo lugar me defiende a mí con, con, no me acuerdo qué. Con lo de. Ah, con no acordarme de cosas. Ajá. Y el tercer lugar es el que. Sería el, 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 el maevisco que defendió a, a, a los hermanos Romero en el caso Chemís, que tenía cara de que voy a perder este juicio desde el puro inicio. Ese, es otro chiste que nadie recuerda. Se llama estrabismo y lo podemos mencionar en este, en este programa porque yo tengo un poquito. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en la paja nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En educacióncontinua.cr.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pre-test, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un post-test. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar, fiel pajero del programa, Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. Maritza, la historiadora, la cual escribió para el episodio 105 hablando de unos errores que se habían cometido en el episodio. Oportunidad de mejora. Oportunidad de mejora. Que habían ocurrido en el episodio 104. Y ahora estamos en el 108 y hasta ahora se acordó o le dieron las energías para hacer lo que se le pidió que enviara. ¡Ay, en serio! Ya ni me acuerdo que nos vamos a encontrar ahí. Yo tuve que revisar lo que se había dicho en el episodio 105 porque ella lo decía en referencia a lo del 104. Era cuando se había hablado de que... No pone nada, o sea, pone nada más adjunto pruebas. Vagabunda, para ser una investigadora nada más manda una carta que dice... Para ser una historiadora, ¿verdad? Adjunto pruebas. Ajá. Historiadora de cuál universidad, Wungu Creativa. Es como... Guaca. ¿Verdad? Entonces... Sí, porque si no nos puede pasar lo que pasó en Alemania y todo el mundo. ¿Qué pasó en Alemania? Adjunto pruebas. Adjunto pruebas. Sí. La primera era que nos había dicho que Tommy Gluten dice que la señora, cuando Tommy Gluten denunció... A la señora de la cebolla. A las dos señoras a las que Repretel le da pereza poner el nombre. Sí. Una pereza que es como casi equivalente a mandar una carta que dice adjunto pruebas. Sí. Hay una parte que Tommy Gluten, según ella, según su argumento, cuando la señora habla de brócoli, Tommy Gluten habla de la cebolla. O sea, que la señora dice que le gusta el brócoli. Sí. Y luego Tommy Gluten dice que es que a la señora le gusta la cebolla. O sea, se equivocó de vegetal. Esa es la primera. Tommy Gluten se equivocó... Bueno, vegetal, tubérculo. Sí. Raíz. Sí. Vegetal está bien. Sí. Lo abarca. Y la otra... Justamente cuando estábamos hablando en el episodio siguiente, nos adjunta la prueba en la cual Pérez no se acuerda de lo que se dijo en el episodio anterior. Lo cual... Y Pérez muy valiente, muy machito, dice, oye, como ahora todo el mundo dice que yo tengo Alzheimer, ¿verdad? Ajá, ajá. Para luego efectivamente pelársela no acordándose de algo. Ajá, ajá. Entonces, adjunta las dos pruebas. Y puede adjuntarle esta también. ¿Y qué son en video? El paquete, sí, aquí está. Vamos a ver el primero. Esto es literalmente un copy-paste del pedacito del episodio 104 con Tommy Gluten hablando de la señora de Repretel. Ok. Veamos. Yo uso el brócoli para las ensaladas. En salsa blanca me gustan el horno. ¡Señora uno! Me gustan el horno. Vea. Pero tal vez ella se llamaba así. No, porque vea esta otra. Esa es la cebolla molada para sus patacones. ¡Señora dos! Para picadillos, para arroz, para todo. Pero tal vez es una rara casualidad. No, esto es sexismo. Tal vez esas señoras se llamaban así, señora uno y señora dos. No, y ahora se están burlando de señora uno porque señora uno suena como muy excitada y como que le gusta mucho la cebolla porque vea cómo lo dice. A ver. Yo uso el brócoli para las ensaladas. En salsa blanca me gustan los macarrones. Me gustan el horno. Suena toda sexosa como que ese. ¡Me gustan los macarrones! ¡Me gustan en el horno! Esa es su versión de sexosa, Tommy. No sé, pero la señora tiene todo el derecho que si le excita la cebolla, su cuerpo, su elección. Ok. ¡Su cebolla sobre todo! Tres veces cebolla. Tres veces cebolla y la señora había mencionado brócoli. Honestamente. ¡Qué mierda, man! No, no, pero honestamente, si a mí me hubieran preguntado hoy, después del juicio, que ya perdimos, ¿verdad? Si el video trataba de cebollas o de brócoli, se lo juro que yo marco cebolla sin dudarlo. Sí, sí, casilla. Exacto. Examen de bachillerato por madurez. La cosa de Tommy Gluten con las señoras que no se le sabe el nombre, trata de brócoli o de cebolla. 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 Check. Exacto. Y no. Que eso es mala intención de parte de Maritza, porque ¿por qué se espera hasta ahora, verdad? Se le pidió que mandara las pruebas lo antes posible. Llamamos por el episodio 108 y lo manda hasta ahora, ¿verdad? Ya está, ya la muchacha de Recursos Humanos que pudo haber despedido a Tony, ya no está. Ya lo archivo. La cambiaron. Sí. Y ya no sabemos qué puede pasar. El problema es de que para el episodio 105, Pablo Pérez no se acuerde que Tommy Gluten estuvo involucrado en esa polémica polémica solamente un episodio después. Ajá. Que eso es lo que dice también Maritza. Eso es lo que viene a continuación. Que es lo que viene a continuación, que Maritza dice que ¿cómo es posible que se haya laguniado menos de una semana después? No recuerdo qué era hace hoy. Tommy Gluten yo no me acuerdo muy bien porque yo, como yo no me acuerdo en la contraseña, pero me parece, o sea, así de en mi Alzheimer ese, este, que Tommy Gluten no salió en esa. Y arrogantoso y todo. Vea las caras. Nada más vea las caras. Y yo así como. No voy a decir nada. O sea, ¿qué es peor que pelársela? Que pelársela con arrogancia, man. Que pelársela seguro de que uno está diciendo loco y hasta hubiera apostado y todo. Solo vos y Trump. Solo vos y Trump tienen como ese nivel de pelada con arrogancia en los últimos, al menos en este mes, en lo que va de noviembre. Ha sido una pelada exclusiva. Sí, 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 sí. Pero bueno, Maritza, muchas gracias. Agradecemos. Eso me dan ganas de comerme, de comerme un chimichurri. No, yo me antojé, bro. Vieras que ahora yo lo que estoy pensando es que me gusta en el horno. Bueno, Maritza, gracias. Gracias, Maritza. Eso es todo lo que puedo decir, ¿verdad? La próxima vez un poquitito más de velocidad para mantener los temas frescos porque ya después de dos episodios ya muere. Y si tenés uno por ahí donde se equivoque Medina. Sí, porque aquí se equivocó Tommy. Sí, se equivocó Tommy y me equivoqué yo. Me parece muy bien, pero no te parece que, no sé, como que está desequilibrada esta balanza, ¿verdad? Y no, ella encontró dos. Y dos es un par, ¿verdad? Hay un par de oportunidades de mejora. En episodios distintos, ¿verdad? Porque una fue en el 104, otra en el 105. Oye, pero Maritza se tuvo que poner a editar video y todo. En realidad no, porque si te das cuenta de ese video que puso de Tommy Gluten tiene el logo de la paja de este lado. Significa que es el clip que yo publiqué. Lo que hizo fue agarrar el mío, bajarlo, no sé de qué manera, y cortó esa mitad y ya. Pero eso es editar. Tampoco es que se mató a la mujer, ¿verdad? Tampoco es que hizo un bretecito. Pero hizo más que lo que hubiera hecho el promedio. Más de lo que ha hecho varios de nuestros colegas, ¿verdad? Que no saben ni agarrar un puto viejo y ponerle una cortadita de algo. Entonces, sí, tienes razón. Hizo más brete que el que hace no. Sí. Bueno. No, es que nosotros casi que nosotros nos movemos en un círculo en el que por el brete, el tipo de brete, casi que todo el mundo edita video. Entonces, nosotros lo damos por sentado. Pero en realidad, ya hablando en serio, no todo el mundo edita video, madre. No es algo como que hagan como un documento Word. No, no. De aquí, ¿quién edita video? Que alce la mano, ¿quién sí edita video? ¿Una? No, no, no. ¿Una persona? Una persona. Sí. Miravos. ¿Ves? Una persona, sí. Sí, no, 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 no. En el círculo gremial, ¿se dice círculo gremial? Gremial, sí, digamos. Sí, círculo de gremio. Bueno, hay unos que no editan video. No, hay unos que no, pero digamos, uno es como, raro el que no. Hay unos que no editan material. Estás escuchando La Paja Nocturna, un podcast con fines de lucro, mucho. Porque nos escribió, y esto de hecho es de la semana pasada, L. Felipe Carvallo. L. Felipe Carvallo. Que antes lo tenía como L minúscula, entonces parecía una I. Entonces, es L minúscula, pero parece I mayúscula. Entonces yo pensaba que era como un dispositivo de Apple. Entonces yo decía, I, Felipe. Entonces, creo que varias veces anteriormente le habíamos dicho, I, Felipe Carvallo. Y dice, en La Paja Pasada, Medina dijo, Epidimo. Y en realidad se dice, Epididimo. 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 ¡Está presente! Ay, mira, sí, ahí está. Ahí está, ahí está presente el acusador. Felipe, bienvenido, gracias por tu... Pero, ¿cuál paja pasada? Eso es, Tomigluten creo que fue también para ese día. A mí no me pongas a acordarme de cosas. No, sí, sí, se me olvida con quién estoy hablando. Sí, 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 perdón. Yo no, yo ya no. Sí, sí, uno se pone... ¿Te acordás cuando hablamos? Hablate con mis abogados, va a ser mi respuesta a partir de aquí. Sí, sí, sí. Me conformo con el segundo lugar del reality show de... De American... Costa Rican Lawyer. Costa Rican Lawyer. Número uno, si no me equivoco, cuando se estaba hablando de los piercing testiculares, era Tomigluten. Ese día Tomigluten venía mal, man. Él venía afectado. Me imagino yo que la cuarentena o todas las protestas sociales en las que había estado llegando en ese entonces lo tenían afectado. Ajá, ajá. Un poco distraído. ¿Qué dice la contraparte acusadora, ya que lo tenemos aquí? ¿Eso es así? Él se acaba de defender diciendo que no fue él, que fue Tomigluten otra vez. Aparentemente. ¿Hay pruebas de que así es? Luis Felipe, eso es cierto. Epididimo. Usted con esa oportunidad de mejora, hable. Hable. Eso fue en La Paz, antes de La Paz, Halloween. Es que estoy breteando. No estoy seguro. Ah, a ver. Dice que... Estoy breteando. Señor juez, el muchacho Felipe Carballo dice que no está seguro. Pero... Es que se fue a hacer demasiado. Ah, entonces como hace mucho tiempo fue, ya se va a poner a hacer aseveraciones acusativas contra mi persona. Vea, no le pego un tiro porque creo en Dios. Eso no se me va a olvidar nunca. Qué bueno tener un abogado defensor que me defienda de esa manera. Ah, sí. ¿Verdad? Yo pagando a esos sicarios de la León cuando puedo contratar a un abogado que le diga que no le va a pegar un tiro porque cree en Dios. Eso sí es un abogado. Oiga. Probablemente ocurrió un error de pronunciación de anatomía del sistema reproductor masculino de parte de Tommy Gluten. Ajá. Ahí todo lo que puedo decir es que probablemente se haya trabado donde normalmente hay que trabarse porque quien bautizó a esa zona de la anatomía masculina, Epididimo, probablemente le puso así porque en ese momento se lo pincharon. Entonces cuando se lo pincharon, Epididimo. Tartamudió un toque. Tartamudió un toque. Sí, pero yo creo, creo, no tengo las bases acá, pero creo que la original en el latín, Epidimium, Epidimium, y su dativo, porque es para dar, entonces el dativo en latín es Epidimoris. Epidimoris. No, perdón, ese es el genitivo. Genitivo. Sí, sí, Epidimorum. Ajá, ok. Epidimorum era nada más con una D, pero luego de que pincharon a este en la versión ya romana, cuando pasó al castellano, se le puso Epididimo. Claro. Porque tartamudió. Claro. Eso fue. Y te confundiste por la versión en latín. No, pero pregunta. Te confundiste por la versión en latín. ¿Le echarías la culpa a eso en caso de que haya sido vos el que se confundió? Tommy, Tommy llevó latín, creo. ¿Tom? En algún momento. O sea, todavía estamos con la tesis de que Tommy fue el que se equivocó. Ese día Tommy venía afectado. Eh, Tommy fue el que se equivocó. Creo que se le fue un poco la mano con las vibras artesanales. Ok, ok. Entonces eso fue. Pero es una buena oportunidad de mejora para Tommy. Me gusta que sea Tommy quien esté recibiendo todas estas oportunidades de mejora para que él sea una mejor persona. Ah, ok. Está bien. Y Pérez Day, no, ya no podemos decir nada que se acuerde. Acompáñanos este y todos los sábados a las 8 de la noche en una emisión en vivo de La Faja Nocturna. Interactúa con nosotros y disfruta de contenido exclusivo que nunca verá la luz pública. Nos morimos de ganas de volver a hacer el show con público en vivo, de saludarnos, de abrazarnos, de tocarnos, de olernos. Pero mientras tengamos esta pandemia y logremos controlarla, seguimos en formato online. Estamos vía Zoom todos los sábados con un costo de ingreso de 2.000 colones, los cuales nos ayudan a solventar costos de producción, vicios y adicciones sexuales. Pajeros internacionales también aceptamos depósito vía PayPal. Para más información sobre futuras grabaciones, visita lapajanocturna.com barra inclinada eventos y échale un ojo a la lista de eventos programados para que así seas parte de la experiencia única y repetible de ser parte de la audiencia virtual en vivo. lapajanocturna.com barra inclinada eventos.